Para este otro festival, o sea, la repetición de aquello que se ha visto es mejorado notablemente porque sacamos experiencias, ¿no es cierto? Bueno, para mí tiene otra cuestión personal esto, además de que a mí me halaga como folclorista que sea invitado. Esta vez ya vengo también como protagonista de una película que también va a estar dada entre las 16 argentinas. Entonces para mí eso me llena de orgullo, me halaga. Pero a mí esto me gusta como argentino. Me salgo a un costado de pertenecer al espectáculo y me da una gran alegría de que como argentino hayamos recuperado esto y que el mundo, además de mirarnos por el trigo y por las carnes, sepa que somos capaces de organizar un festival, de que hay dignidad en lo que se hace y respeto y buen gusto y sentido de lo estético como para tener un jurado capaz de discernir quiénes son los ganadores de las mejores películas. Y sobre el fenómeno Soledad, que precisamente la tendremos en unos instantes en el escenario... Bueno, Soledad vamos a ver que es una guricita que está siendo un ejemplo, no únicamente de una cantora, sino un ejemplo de elección de vida. Es una chica que canta, sigue siendo humilde, es una chica de un pueblo, sigue respetando a sus padres, no fuma, no toma, no se droga. O sea que es un símbolo de algo que lo tiene la mayoría de los jóvenes, pero que no sale en los diarios. Entonces ella es el avión que llega y por eso no es noticia. A mí me gusta porque ha logrado que los jóvenes saquen una bandera argentina para algo que no sea un partido de fútbol del seleccionado nacional, sino que las salen a acompañar porque sienten que ella los representa y que ha descubierto poetas y músicos argentinos que estaban en el arcón de la abuela porque suponían los chicos que eso no nos pertenece. Es cierto, que ya no se cantaba, que ya no se cantaba. Y repetir, repetir tantas, este, del teatro de corrientes, tantas funciones, es algo notable, que no lo logran algunos de los que dicen que cantan. Algunos de los conocedores del espectáculo dijeron que no iba a dar para dos funciones, dio para diez. Para diez funciones. Entonces, es muy importante. Y cuando el pueblo dice que sí, hay que prestar atención y que no hay que ser necio. Muchas gracias, don Luis, muy amable. Hasta luego.